¡Fantástica noche! ¡Felicitaciones a todos los ganadores del chance y la lotería del día de hoy! ¡No olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir las recomendaciones para que juegues lotería y chance y recibir los resultados en tiempo real! ¡Feliz tarde! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!